¡Certar! Porque en ese daño me puede matar Pero se me olvida cuando voy a tomar Una pache guaro Para chupar Una pache guaro Para vacilar Una pache guaro Para joder Una pache guaro Para alivar Una pache guaro Para chupar 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 Alcanzar el limón mamayita ¡Uy, qué rico! Y con la chanchula de bolasal Vivo que no bailaba chiquitita Ya me siento triste Y ya no aguanto más Vete y continúe por el vicio Yo tengo todo me aconseja Que no tome guaro Pero no puedo resistir mi amor Sin irme corriendo por la esquina De todos mis amigos Y están en mi prima Porque en ese daño me puede matar Pero se me olvida cuando voy a tomar Una pache guaro Una pache guaro Para chupar Una cervecita Para chupar Una cervecita Para chupar Diego A María Elena yo vine a ver A provocarle todo mi querer Yo le dije que quiero ser tu marido Porque le adoro linda mujer Ella dijo que te daré Yo te soñaba mi corazón Si fue la noche yo te soñaba Porque un tornado vino de amor Y con un beso lleno de amor Yo te daré mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Quiero besar el bolito pelo Quiero besar tus labios ron Qué lindo pelo, qué lindo cuero Pero más lindo viene tu son Ven a mi brazo, linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos a buscarnos una casita Donde te ayuda siempre real María, 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 María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Quiero besar en tu lindo pelo Quiero besar en tu callo ron Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ven a mi razón, linda morena Y yo no tengo de nuestro amor Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión Yo me tiro con mi morena Porque con ella ya me desee Vamos a buscar una clase Donde yo te siempre haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Y saluditos especiales al canal de YouTube Chanchona de Santa Rosa Y saluditos especiales para un buen amigo Y las chanchonas de corazón Molina, timbal Hasta los Estados Unidos Con mucho cariño Saluditos De parte De todos, todos los integrantes De la chanchona de Morazán Así es que Continuamos con más de la buena música Cáigale el guante a quien le caiga Al que tiene dos quereres Cáigale el guante a quien le caiga Al que tiene dos quereres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos mujeres Pero a mí me tiene rabia Porque tengo dos mujeres ¡Ven, bye! Yo no tenía ninguna Juro Juro porque es que no Yo no tenía ninguna Juro porque es que no Juro porque es que no Una Me presentaron dos Por andar buscando una Me presentaron dos Con dos mujeres La vida es dichosa Aunque algunas de las dos revientan Con dos mujeres La vida es dichosa Aunque algunas de las dos revientan Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Una cervecita Para chupar Una cervecita Para joder Una cervecita Para chupar Una cervecita Para vacilar Una cervecita Para chupar Una cervecita para chumar Una cervecita para chumar